muy buenas a todos amigos como estáis bienvenidos al canal soy oscar bienvenidos toca nuevo capítulo de God of War Ghost of Esparta el fantasma de Esparta estamos aquí con el amigo Kratos que yo creo que va a ser el último capítulo de la serie porque me habéis venido diciendo comentarios que no le queda nada al juego ya que no le queda nada chavales así que subamos la escalera a ver qué nos queda porque tiene ser la pinta tiene ser bueno tiene pinta de ser mejor dicho no tienes la pinta tiene pinta de ser la cámara del escenario del combate contra el boss final vamos a ver qué nos encontramos a lo mejor estoy equivocado yo anda mira deimos vale deimos 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 esto habrá que romperlo imagino vale hay que usar aquí nuestra querida lanza bueno hermano ahora estás a salvo a salvo tú has dejado que me pasas esto se supone que debías protegerme que creías que lo iba a olvidar creías que te iba a perdonar nunca te voy a perdonar bueno que me dices tengo que luchar contra ti a ver a ver el deimos este que tal es vale veo que como empieza a darme golpes con el guantelete ese hay que hacerle parry porque si no nos comemos todo el combo que tal esto un poquito de esto no le corto el combo eh no le corto el combo eh madre mierda la descarga he permitido chico todavía estás ahí venga a ver esa bombita esa bombita que explote eso es vale intentaba ahí hacer un parry extraño y no me ha salido lo mejor es atacarle con las armas de fuego ahí toma ahí te lanzo una de esta para que te calmes un poco algo me dice que este no es de Aymor que este es el dios este tan alto de la muerte cabronazo ese haciéndose pasar por el seguro eh eh que mal hecho tío ah no que es una cena vale 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 atento a los botones me abandonaste levántate lucha te odio gracias tú has matado a mi hija espartana y ahora sufrirás por haberlo hecho bueno estamos hechos polvo que habrá que hacer ese era tan alto ¿no? porque vamos la cara es la de las puertas que hemos visto o sea que doy por dicho que es el mismo vamos Kratos habrá que salvar a lo mejor a su hermano venga dale caña arriba vamos ya podemos escalar a ver esto se puede romper sí falsas intenciones de suicidio rompe rompe ya no tienes poder sobre mí es tan alto efectivamente venga parece que tenemos que salvar a la misma eso se rompe estoy en ello estoy en ello estoy en ello quieto ahí ven para acá vamos para arriba arriba la espalda de un espartano jamás toca el suelo verdad hermano no volveré a perderte daimos ven la lucha no ha terminado ala que guapo chavales le ha dado las armas de asparta te ayudará en la batalla dice o sea que tenemos que darnos caña con el dana todos por lo que veo ¿no? bueno vamos a recuperar yo creo que estamos llenos prácticamente un segundito que voy a guardar la partida por si acaso hay problemas venga nuevos datos y funcionando como mola ¿no? que te ayudará la batalla dice va a luchar contigo él con la lanza y nosotros con nuestras espadas fantásticas ah espera un momento tengo 4500 bueno lo voy a meter pero no me voy a quedar a puntito de mejorar esto vale venga puede que el oráculo haya dicho la verdad y que el guerrero marcado vaya a provocar la destrucción del olimpo Ares hizo una mala elección se llevó a tu hermano cuando debería haberte llevado a ti ya no importa nada de eso nada de lo que haces es por tu propia voluntad los dioses no van a decidir mi destino Thanatos los dioses deciden al igual que las hermanas del destino no eres más que una marioneta que ni siquiera sabe que está siendo utilizada patético ha llegado la hora Kratos es el principio del fin bueno 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 Deimos pulsa abajo y Deimos a mejorar la lanza puede hacerlo cuando su indicador esté lleno orgullo espartano vale ahhh vale le meto un viaje que no podía ahí ayudarte a ver dónde está este hombre a ver que hace venga ahora claro hay que darle cuando está arriba vale venga hay lanzazo si señor qué tal un combinado bien adiós y esto tío vale 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 hay que hacerlo muy bien porque si no venga acercarse vale ahí le hemos dado venga bien 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 vale a ver dónde se va este hombre aguantaremos eso es como un poquito de vacío venga por él dónde vas Tristan toma ¿dónde has tirado la lanza Deimos te he dicho que no sinvergüenza pero dónde tira la lanza el Deimos este tío otra vez viene ha convertido en mostro loco aguanta 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 venga 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 eso es ahora qué Deimos Deimos ¡Dimos! Ahora tengo directamente cargada la furia. Toma, vamos a arrancar algún ojo, ¿no?, esto se me agüenza, ¿ya?, insignificante, ¿no?, Toma, por el Kratos, este es un sinvergüenza. No, no, tu destino está en manos del Olimpo, fantasma de Esparta. Venga, ya es hora de acabar con un dios menos, sinvergüenza menos. No, 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 no. No, 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 no. Vale, vamos, creo que vamos a darle su cultura al hermano de Kratos, que ha muerto valerosamente como buen espartano en batalla contra el sinvergüenza de Tarnatus, que ya es historia, o eso creo. Senda de la soledad. A ver, a dónde habrá que llevarle, imagino que habrá que darle un buen entierro o algo así, ¿no? Acojonante, ¿eh?, que esto haya salido en PSP, macho, es que no me voy a darle vueltas, tío. Así que pondría la consola a toda pastilla, ¿eh? Quiero probarlo en PSP, ¿eh? Anda, mira, si está aquí el enterrador. PASAJAM DEMÚN TÚ AHORA ERES LIBRE, HERMANO No, no. Por los dioses, ¿en qué me he convertido? Muerte, el destructor de mundos. Se acabó. Te has liberado de aquello que te hacía mortal. Ya no tienes nada que te hace al mundo. Estás listo... ...para ser un dios. ¿Esto es un juego para ti, Atenea? ¿Esto no ha terminado, Atenea? Los dioses pagarán por esto. Perdóname, hermano. Bueno, 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 chicos. Lo han dejado ya para God of War 2. Y ya que Kratos continúa con su epopeya de destruir a todo el Olimpo. Incluso a Zeus en el God of War 3. Espectacular. Me ha gustado muchísimo el juego. Bastante mejor que el anterior. Aunque debo reconocer que el jefe final tan atrás este... No sé si es porque no se ha ido a Daemon. Me ha parecido facilón, ¿eh? No me ha matado ni una sola vez. No sé. Me ha parecido facilón. Por lo demás... Bueno, lo que he venido comentando durante toda la serie. Esto es un prodigio que haya llegado a PSP. Esto es un prodigio. Acojonante, macho. O sea, Ready at Dawn ha demostrado ser un estudio que está perfectamente capacitado. Para incluso continuar con la saga de Grecia. Pues si le da a Sony por esas, ¿eh? Perfectamente, ¿eh? Perfectamente. Juegazo. Me ha encantado. Me hace muy feliz y me ilusiona mucho el poder decir que ya tenemos todas las salas ya subidas al canal de God of War. Incluidos los nuevos que han salido en Play 4 y en Play 5. Por lo demás, bueno, a nivel jugable es bastante continuista. Pero bueno, se hace muy ameno, muy entretenido. Es cortito. Creo que este es el capítulo 9, ¿no? Y no han sido muy largos tampoco. O sea, que yo creo que habremos tardado, no sé, 6 o 7 horas quizás en hacer el juego. Algo más largo que el primero, eso sí, pero no mucho más, ¿eh? Por lo demás, bueno, pues un juegazo que yo os recomiendo a todo el mundo. Que juguéis, si no juguéis, pues yo le voy a hacer un rejugado ya con las mejoras y demás. Y bueno, veremos a ver si tenemos nueva partida plus. Me encantaría, pues para terminar de subir el cuerno. Creo que es lo único que nos queda para subirlo de nivel. Y por mi parte, pues nada más, chicos. Otra serie completada en el canal. Acordados, le dedicamos al amigo Eddy. Un abrazo, Eddy. Espero que te haya gustado la dedicatoria. Y volveremos con más cositas. No sé qué. Veremos a ver con qué os sorprendo. Que traeré al canal en breve. Un saludo, amiguetes. Cuidados mucho. Como siempre digo, os cuidados muchísimo. Voy a ver si hay alguna escena post-créditos o algo. Porque no lo descartaría. ¿Vale? Y a ver qué pasa cuando ya termine el tema de los criptos. Si no se desbloquea algo o alguna cosilla de más. Gracias por haber apoyado la serie. A todos los que habéis estado ahí desde el primer momento. Os mando un fuerte abrazo. Un fuerte saludo. Un besazo para ellas. Y nos seguimos viendo por el canal. Cuidados mucho, chicos. Un besazo para ellos. Ahora solo uno queda. Un besazo para ellos.